Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola hola luz, hoy primero de noviembre Esta Serenata para ti Con toda la querida cariño parte de tus hermanos Si te gusta la música popular, si te gusta la música de 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 la Pero si me han equivocado, voy a llorar en ser tu compañero ¿Qué voy a hacer? De verdad te quiero Ya te adoré No olvidarte no puedo ¿Pero qué voy a hacer? De verdad te quiero Ya te adoré No olvidarte no puedo El aplauso Bueno, familia Todos estamos reunidos Acompañando con las palmas La cantada de Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Que los cumplas feliz A la nueva cumplir Que los sigas viviendo Hasta el año de mi Que Dios se bendiga Y que cumpla muchos años Porque estás cumpliendo años Que Dios se regale Y como dice Que Dios te bendiga Que cumpla muchos años Hoy quieres estar cumpliendo años Que Dios se regale vida Vamos, 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 vamos Alguien por ser tan grande en tu canción Porque no me llevo a dejar tu canción Mi cumpleaños Nos hacemos La felicitamos Si la cumpleamos Que la mi tierra tiene que inspirar Que mi madre te da la vida ¡Espántala! Que nos cumpla con el buen feliz Nos vemos todos en este momento Que nos cumpla con el buen feliz Nos vemos todos en este momento Nos vemos en esta vez, digamos aquí Porque es la bendición La bendición de mamá La bendición de papá La bendición de papá La bendición de papá Y mis felicitaciones Vamos a dar más Que la mi tierra te cuide Y bastante Porque ya de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Claro que sí, aplausos Bueno, no sé si nos vamos a ocupar mejor Pero antes una... Precioso regalo El cielo ha llegado Y que me ha colmado dicha Mi amor Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Toda más Para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Estoy como un niño Estoy como un niño Con un nuevo juguete contento y feliz Chachos Chachos No puedo gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más Para mí Sí, señores Un aplauso bonito Bueno, vamos con otra linda Llevamos a canción Cuando yo quería Vamos a revisar Nuestra listica Venga La nochecita La nochecita La nochecita Si quiere Ella la pide La de mi mamá La casa de la La de mi mamá Aunque no es una madre Hay que la insula Apague la luz Es que va sin luz Esta nochecita Ya no es pura Con seguridad Siempre más bonita Todos los gustados Los felicitamos En este tu vida Venga La de mi mamá La de mi mamá La de mi mamá Debo de un abrazo Feliz Debo de un abrazo Por paz Que la nochecita Para ti Para nosotros Quiere Casi nadie quiere Vender Casi nadie quiere Tomar Sáquenos De ellos A ver Que es lo que Nos vas a invitar Y ese aullito Fuerte Para la cumbranera Que se escuche Yo aprendo La luz Ya queremos Ya queremos verte Quiero que feliz Que también Estas tu buena suerte Hoy en la mañana Te doy un dos flores De la más bonita Me vas a dar Un abrazo Por la nochecita Te doy un abrazo Feliz Te doy un abrazo Formar que la noche Sea para ti Para nosotros Y de al que Si nadie quiere Te doy un abrazo Pero no trae A saber Es lo que Nos vas a invitar Nuevamente Su bonita y fuerte Aplauso para ella Que se escuche ¿Dónde están los hijitos? Madre ¿Cómo te pago Tanto amor? Dime madre Tú eres ambuena Y sé que nunca Has de cobrarme Por eso Dios Siempre bendice Tú me vi Padre Padre Sé muy bien Que has hecho Todo Para cuidarme Para que salga Siempre Adelante Así tu amiga Padre Padre A la vez Padre Gracias por darme A mi la vida Y continuar Con la rutina De amar De orar Y de velar Siempre por mí Padre Sin ti Mi vida Acabaría Desde que Dios Te ha convertido Yo voy a llorar Y por que estés Siempre Mundo a mí Madre He encontrado A la mujer Que soñaste Para mí Que se parezca A ti en tu forma De amarme Ya me casé Y me ha hecho Un hombre Muy feliz Porque tus besos En mi mente Los guardaré Que me ha hecho Un abrazo Amorito Un abrazo De amor Para ti Mamita Yo tengo La mejor mujer Del mundo Ella Nunca traiciona Ella Nunca me miente Ella Ella No Me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que llora Cuando lloro Ella me protege Y es mi esposo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su novesa Es tan tierna Y mi vida Ilumina Sala Ya está Colmada De paciencia Es mi madre La fuente Que me inspira Con gusto Le canto Mis canciones Más Ella no me alcanzaría La vida Ella es la reina Dueña De mis soluciones Son otra Ella es Con seguida Que me inspira De mis soluciones Que me inspira Y no necesito Es mi nombre De los llores Que me gusta De los llores De los llores Y esta Y hay una canción Ay Y aquí Muy buenas noches, en este momento le voy a dedicar una canción a mi madre, de parte de mis hermanos y mi otra mamá, Lululú. La quiero mucho con todo mi corazón a mis dos viejas, aunque no sea el mes de mayo, ahí va. Mi fuerte madre que le traigo serenata, con su culto de emoción al corazón, ahorita por favor, abre la puerta para que escuche lo que dice mi canción. A decirle que es mi reina con certidad, que su garima y me echa y me da fe, que su concepto es mi reina sobre esta vida, madrecita querida. Mi amor todos los días. Por el amor a mi madre, por la dejarla me la va a gustar. Y aunque me digan cabarde, a mi no me importa nada. Mi madrecita llorando, me dice que ella no me. La vida se está acabando y temo que me abandone. No. 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 Vamos a cantar esa canción de Tu pedo. Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, Youtube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. y que Dios los bendiga. amor, sin condición, a mi madre querida, yo le trato, la canción que guardo por dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en todo. El palo alto de las aves, el orgullo del viento, se mirará a mi voz, para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. El palo alto de las aves, el orgullo del viento, se mirará a mi voz, para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Y esta bonita y fuerte aplauso para ellas. ¡Gracias! 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 que no me quiere cenar, que me desprese, yo me digo, ay, luz, ay, mi luz, ay, mi luz, ay, mi luz, es el nombre que yo llevo, venga, vamos a hacer ese zapatero para luz, para la familia acompañada a María Chico de la Palma, pa, 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 y qué reto, buen muchachos, mi querida, buen chato, ta, una muy tri addaculta, un, dos, tres, para el chico, bueno casi,. ¡Eh! ¡Ah! Un, dos, tres, para el chico, bueno casi! Bueno, perro, ay, que vaya el agua, vale el agua, vale el perro, vale el agua habe, vale el perro, vale el lao, vale el agua, vale todo, vale todo, vale todo, eso vamos a bailar agárrese muchachos de la cintura fuertemente agarra eso de la cintura venga mi señora va a bailar tambien agárrese aqui muchachos aqui aqui al que quiera pero cojalo agarra ese muchacho a ver a ver vamos para adelante y para atá si pero a ver ah si quien quiera mi corazón agárralo fuerte agarralo fuerte ay dios mio agarralo fuerte la cintura del mariachi porque para eso estan gastando eso dice 1,2,3 cor sup Orlando hay una escena que esta noche se arrucho se arrucho y enadonea el que arrucho se arrumpio y me arrulleo y lo soy muy carritero soy sólo el que las clavaclava clavaclacaclacclavaclinca salgo el hui De la cintura, de la dos al lado moviendo la cintura, de la dos al lado moviendo la cintura En la buena de Rael y somete al mariachi Venganme porque se me va Ahí ya, y salgan, un, dos, tres, mariachi ¡Primero de la cintura! ¡Bailo! 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 Y en mi día, sin video, ya me duele, me desperto y en mi sueño sigo teniendo un plato y te digo... Y de mis diecinueve noches llorando y me desperté y mis sueños te odio y te digo. ¿Y cómo es? El aplauso para bailarinas que se escuchen. El aplauso para bailarinas que se escuchen para bailarinas que se escuchen. Bueno, yo me meto una ñapita, una canción que yo quiero escuchar. Sí, claro. ¿Qué canción tenemos más por ahí? ¿Nos habian dicho? Nos habian dicho, en tu pelo te amaré toda la vida. Como quien pierde una estrella. Mátalas. 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 Mátalas muchachos. Oiga, pero ¿quién me las hace bailar aquí? Amigo, ¿qué te pasaste llevando? Seguros cordes de los hombres No hay un problema mortal para los hombres Que ya veo el desprecio de sus seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres Con planta y balada si te quieres Igualmente si se mide como quieres Ándalas con unas ruedas y de bernura Las ficciones con besos y bensuras Un toque a las bolas de los hombres Ándalas con flores con canciones florema No hay una mujer en este mundo Que pueda resistirme en los mariachis ¡Ay, no hay! ¡Ay, no hay! ¡Ay! ¡Ay, no hay! 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 ¡Ay! ¡Ay, no hay! ¡Ay, no hay! ¡Así, no hay! ¡Ay, no hay! ¡Ay, no hay!